Bienvenidos, soy Tonion y volvemos a Bread Edge. Estamos otra vez aquí preparados para lanzar el mayonesil, un misil o una nave misil llena de mayonesa con una bola de mayonesa enorme, ese núcleo reactivo que no nos deja acercarnos hacia allí. Tengo ya el cebador que creo que se necesita para encender el núcleo de mayonesa, por llamarlo así, la cosa que hay dentro de la estación que se mueve, y el motor de maniobras que me pedían para reparar que está allá atrás. Tenemos que quitar creo esa abrazadera de allá atrás. No sé cuántas quité, sé que eran cuatro abrazaderas, pero bueno, nos lo dirá ahora. Abrazadera, aquí no hay abrazaderas, tú quieres. Eh, romper, lo sabía, una viga. Necesitas una granada o un blaster. Llevo, 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 llevo. Llevo aquí, granada de carne. El blaster no, pero la granada sí. A ver, ¡ya! Abrazaderas desconectadas, cuatro de cuatro. ¿Una solo? Viga rota. Vale. Ah, esto debería ser la abrazadera, solo que no queda nada. Vale, ya tenemos las cuatro rotas. ¿Que por qué llevo una granada? Porque siempre llevaba una. Llevo ya un par de capítulos con dos granadas pen y una granada encima, porque es que ya no me fío. Hay incluso explosivos. No me fío ya. No me fío ya de este juego. Te piden un plumero en cualquier momento para quitar un... electricidad. O sea, es que ya... A ver, y este es el motor roto. Hay que ver cómo lo cambio yo por el otro. Reemplazar. Ah, así como... Usar la consola al motor y hasta instalado. Ahora es probable que el tanque vuele. Probable, ¿eh? Probable, no seguro. Vale, lo he cambiado. O sea, es que soy yo, un pedazo de ingeniero ya. Ya ahora tengo que entrar a la bola esta de mayonesa, ¿no? Para entrar por el túnel que hay ahí, que me cuesta un montón encontrarlo siempre. Bueno, mayonesa. Es que palpita. Yo sigo pensando que la mayonesa está cogido vida. Ya sabéis. Salmonellosis y estas cosas. Y esto ha cogido vida. A ver, entra. Tiene que estar por aquí la entrada. Esa debe ser. Uy, mayonesiando. Navegando entre la mayonesa. Y es que... Ah, acércate. Sí. Este juego tiene una situación bastante extraña. Era por aquí, sí. Vamos. Ahora... Entonces, por aquí dentro estaba el núcleo de mayonesa aquel que nos pidieron un cebador. Ese es el otro cacharro que llevo aquí. Cebador. Y ahí está lo que, bueno, lo que he llamado yo el núcleo de mayonesa. Yo no sé si es un núcleo de mayonesa o no, pero yo sé. Es algo raro. Eh... Consola. Está allá abajo. Vale. Por aquí aún me quedó un icono que encontrar. Que no encontré. Pero hay un icono. Bueno, sí, un indicador. Yo no llamo iconos a estos. Un indicador de visión. A ver, cómo se entraba por aquí. Había una puerta por aquí abajo. ¡Velocidad! Tengo que haber pasado dos veces ya. Pues estaba más para arriba. A ver. No está aquí. ¡Uy! Para adentro. Ah, aquí está. El núcleo de mayonesa. Entonces... La consola está aquí. Daños en el motor. No, ya lo he reparado. Daño en la válvula del centrifugador. Inicia el centrifugado. Válvula de centrifugación dañada. Ah, eso debe ser lo que os dije aquí este. Eh, lo que os dije que era un... O lo que yo entendía al menos. Un traje... Sí. Era... No sé si es un espía del universo verde que ha producido gases de brócoli y es altamente inflamable. Entonces aquí me decía tienes que tener un cebador. No me deja asignarlo. Encender. Centrifugación. Y ahora yo creo que vamos a cebar el traje este para que a través de su tirapedos, igual que yo viajaba más rápido por el espacio, esto va a encender la centrifugación. Lo estoy viendo. Va a salir por aquí una llamarada. Exacto. Si es que no falla. Le he salido por el trasero. Aunque la idea era bombardear gas para crear un motor miniatura en un cebador, tu método barbárico de encender el trasero resiste a ser efectivo. Es momento de revisar el panel de control. Pero si... Claro que es efectivo. Si llevo todo el juego yo tirándome pedos para viajar más rápido. Normal. Vale. Tenemos ya la centrifugadora de mayonesa. Volvemos a la consola, por favor. Aquí. Ahí mola el ruido que hace. Vale. Sistema de combustible está activo. Utilizar. Lanzamiento en dos, tres. Crítico. Salir. Ahora con topal. Por otro lado, aún no nos dirigimos. No se abre. Sin embargo, te recomiendo salir de aquí lo antes posible. ¿Por dónde? ¡Ábrete! Ah, mira. Ahora puedo volar. ¿Esto puedo analizarlo? ¡Ay! Me ha echado buscado. ¿Por aquí? O... Sí, ve por aquí. ¿Por dónde? Un tubo de evacuación, no sé qué. ¿Pero por dónde? No veo un contador. Supongo que a lo mejor no hay contadores. Escucho que me hagan... Eh... Eh... A ver. ¿Ha salido un icono de visión? No. Dice... ¿Ves? Sí. ¿Ves por ahí? Puedo acercarme aquí. A ver. Supongo que habrá que chatarrear. A ver. ¿Qué hago en ti? Este juego a veces tiene estas cosas que... ¿Aquí? ¿Aquí? Me cago en todo. ¡Socorro! ¿Por aquí? A ver. Si vuelve a decirme algo. Yo... Así a lo lejos... No veo nada. Allá abajo hay demasiada electricidad. Ahí hay una... Habían dos puertas. Estaba esta. No. No. No sé por dónde juego. Tengo un iconito. Tiene que ser una cosa de estas. Ha salido cuando me ha acercado por aquí. Esta. ¡Socorro! ¡Me van a mayonesear! Por aquí. Tienen que encenderse algo. ¡Socorro! Ah, bueno. Se ha salido por aquí. A ver. La verdad es que se ha caído. Se ha salido ahí. Ya. Eh... Me voy por aquí. ¡Ah! No veo salidas por ahí va. ¡Ah! Estoy perdido en una situación en la que voy a morir. Seguro. O seguramente. Y no encuentro la salida. Que la IA del traje... Se empeña en no señalarme. Lo señala todo menos la IA. Bueno, las cosas que tiene que señalar. Quiero salir. Nada. Sigo buscando mi salida de escape en este momento de emergencia. Que me quedan solo 5 segundos parados en el tiempo de vida. Sí. Ve por allí. A través del tubo. Si el núcleo recibió daños y la mayonesa que había en el circuito central, la refrigeración terminó en el espacio y podremos utilizar el mismo camino para escapar. A través del tubo. He intentado... Ah, espera. He intentado meterme por ahí. Pero bueno, casi me matan. Ya he usado el botiquín. Pero ahí arriba hay otro. No veo otro tubo. Tiene que ser eso. A ver, pero esto me pega una torta. Cada vez que me acerco... Este no es. Otra vez. Arriba. Ah, es por aquí. ¿Dónde aquí? Ah. Acción. Emoción. Cinematografía. Esto es una película. Y ahí va. El mayonesil. Tu increíble destreza, además de una buena suerte increíble, guiones literales increíbles hacen maravillas. Como sea, hay una disminución de actividad en el núcleo. Completar el capítulo 2. Llegó tantas... Ahora leemos todos esos mensajes. Por cierto, ha salido en grande. Deja de hablar ya, por favor. Salió en grande una cosa que pone bombón. Y en verdad, yo lo he pensado. Digo, lleva episodios sin escuchar a bombón. ¿Viste cuando hablaste del tercer capítulo? ¿No era el segundo? A ver. Completar capítulo 3. Bonbon, ¿qué pasó con el núcleo? ¿Por qué explota todo el tiempo? Tienes menos brillo. Tú lo detuviste. Llega demasiado rápido. Bueno. ¿La clase script? ¿Qué dice? Normandía. Capítulo 3. A ver, ¿he terminado el 3? ¿El 2? ¿Qué capítulo he terminado? Bonbon, ¿estás viva? Y sigo hablando. Me voy a por oxígeno. Que me he cansado ya. A ver. Sí, sí, sí. Ahora te leo. Pesado. Porque acá. Eh, sí. Yo os iba a decir, ya lo pensé en el capítulo anterior, en el episodio anterior, y lo iba a decir en este también, pero me he olvidado. Es que me emociono con el mayonesil. Y... Y bombón. Llevamos un montón de tiempo sin saber nada de bombón. ¿Dónde está mi moto? Aquí. Vale. Hemos recargado oxígeno, que dejé esto en algún episodio anterior. Tenemos que ir ya a la Normandía, que ya no es rojo, ya es blanco el simbolito. Pero también nos falta por mirar ahí, eso. Mientras tanto, he ido investigando algunas cosas de cómo coger los plasmacores esos. Ya los sé coger. Ahora os explico cómo. Y también he estado investigando... Cosas. Porque no me acordía qué os iba a decir. ¿Qué me va de la cabeza? El plasmacore. Bueno, os explico el plasmacore y me vendrá. Resulta... Ah, sí, ya sí, ya sí. El plasmacore lo he mirado por internet porque no he encontrado solución. Estaba buscando yo por todos los objetos que tengo por las maletas, a ver si hay algo para resistir el calor. Y no he visto nada. Y resulta que los trajes se lo ponen en el texto de una forma un poco extraña, pero hacen... Cada traje hace una cosa diferente. Entonces, hay un traje que es el único que nos queda por investigar en la base, que lo he dejado ya investigando y creo que ya ha terminado lo que no lo he completado, que es el de ingeniero o el de no sé qué, que resiste el calor. Y hay otro de los trajes que creo... No, llevo el de cedro. El traje de ingeniero eléctrico resiste la electricidad. No sé si del todo o no. Así que hay sitios donde hay rayos eléctricos que no se pueden apagar con granadas PEM. Hubo que habrá que llevar ese traje. Y el traje que resiste el calor habrá que llevarlo para coger las cosas estas. Pero eso no lo pone en el texto. A ver, espera que va a comentar algo. No sé qué es eso. A ver, ¿tú qué eres? Me dio una brillante idea de cómo mejorar el chatarrero. Uy. ¿Las alturas? El guerrero del infinito. Véalo en todos los cines del universo. Parece el Chuck Norris. ¡Chatarrero infinito! Vale, tenemos un nuevo tipo de... Esto me lo puedo llevar. Un nuevo tipo de chatarrero. El grande y terrible. Este sujeto es tan fuerte que no es él quien viaja en el espacio. El espacio viaja con él. Sí, es Chuck Norris. Literalmente. A ver... Pues sí, que no, que voy a gastar una hora. Si me dejáis construir algo... También está pensando sobre la estación espacial. Es decir, lo que estoy construyendo yo ahí. Y bueno, no me termina de gustar. Tengo que hacerla bastante más grande para ponerle todas las decoraciones. Porque quiero ver todas las decoraciones. Y hay unas vitrinas y no sé qué. Y energías y cosas. Y bueno, como que no cabe. No veo nada más especial o espacial por aquí. A ver, daremos la vuelta. A esto el abrelatar le pegó una torta. Vale, pues el de este era para hacer un chatarrero infinito. Ah, ya sé lo que os iba a decir. He estado recogiendo ataúdes. Abriendo ataúdes. Más bien. Y me han dado dos o tres cintas. Tres, creo que eran. Y las he decodificado. Y me dice, ya tienes estas coordenadas. Ya tienes estas coordenadas. Que ya tienes estas coordenadas. Pesado. Las tres veces. Lo de pesado lo he pensado yo. Y bueno, como que pienso que ya tenemos todas las misiones secundarias que se pueden tener. Creo. Voy a acercar a esto de aquí porque no me suena. Algo de cintas. A ellos le gustó la comida espacial estándar. Ni siquiera la cocina del cruceo tenía equipamiento semejante. Algo de cocina. Un segundo. Oxígeno. Esto. ¿Este es el sabor? ¿Por aquí? Un agujerito por donde entrar. Aquí hay un agujerito. Se abre. Por abajo. Quiero entrar. Va verde. ¿Por qué no se abre? Abre ti. Agujerito. Eh, a ver. Por el lado. No. Por aquí. Se lo he intentado, ¿no? Sí. No se abre. Por arriba. Ah, por arriba. Deja de marearme. Ahora. A ver. ¿De qué hablabas? De raciones estándar. El arte de comer. En este número de recetas. En este número de recetas cacarantásticas. Sí. Estaba asegurándome antes de leerlo en voz alta. Recetas cacarantásticas. De pollo a la parrilla. ¿Qué te pone más ebrio? ¿La cerveza artesanal o la religión? Una encuesta sin igual en la página 12. ¿Cómo agrandar tus patatas en tres días? Cacarantásticas. De momento, la palabra no sé a qué viene. Pero aprenderás a evitar que tus sábanas y tu manta se llenen de migajas cuando les llenen el chayún en la cama. Prepara tragos deliciosos con solo un ingrediente. Lee un artículo peculiar sobre los beneficios de sentarse sobre una cama de vegetales. Inspírate viendo 20 páginas con fotos de comida sin comentarios. Y muchos más. ¿Vale? Bueno. Sí, sí. Pone cacarantásticas. No tengo muy claro de cacarantásticas. A no ser que esto no sea un pollo y sea una caca. Pero bueno. Las revistas de cocina sumopulveria. Especialmente entre las personas que jamás aprenderán a cocinar algo más difícil. Es decir que agua caliente. Pero cuidado que eso es una habilidad. Quizás haya algo de sabiduría psicológica en todo esto. Ni idea. Vale. Ya está. Era la razón. Ah, espera que hay algo. Luís. ¿En serio? Ahora. Cocina. Nuevo plano de cocina. No sé qué he escaneado. Ah, esto. Vale, sí. Tiene un microondas. Es una cocina. Totalmente moderna. Está claro. Y un licuador. Aunque este módulo de cocina no me dejan escanearlo. Me dejan solo el del microondas. Quiero el del licuador también. Bueno, lo dicho. Hay módulos de esos. Tengo el de exhibición. O no sé cómo lo llaman. Y esto parece un almacenaje. No he encontrado ningún módulo de almacenaje. Y me tiene... Caja con alimento. Deja de robarme los sándwiches. Ok. Se han dado. Sería sencillo abrir la cerradura. Pero me temo que los productos que hay en el interior se echaron a perder. O los echaron a perder a propósito. Si alguien te roba constantemente la comida, ponle comida mala. Mezclará con un laxante o un hemético o un pimiento morón. Sí. Exacto. Buena idea. Vámonos. Estamos gastando oxígeno. Ya no sé si os he dicho todo lo que os quería decir. Bueno. Lo de los trajes. Hay uno para el calor, uno para el frío. No tenemos misiones secundarias. Hemos terminado todos los puntos que tenemos por aquí. Antes me estaba dando un paseíto. Mientras eso se terminaba de investigar el nuevo traje. Y por ahí arriba me he encontrado un trozo de nave que tenía una antena. Un trozo de nave blanca que tenía una antena. Y al acercarme me han dado un monitor de estación. Esa bola de mayonesa no la he investigado. Monitor de estación. Y no lo he fabricado aún. Pero creo que es justo lo que me he cajado varios capítulos sobre que la estación que estamos construyendo no tiene numeritos de cuánta energía tiene, cuánto oxígeno y esas cosas. A ver. Es verdad. Tengo que analizarlo antes. Si no, no me dice si hay algo. Tal. Analizar. Analizar. Ah, no lo he traído. No sé si hay algo aquí dentro. No sé si hay algo aquí dentro, ¿no? Que se vea. La luz no hace nada. Voy a investigarlo así a mano un poco rápido. Ah, la moto. Un esfínter. Un esfínter. Puede ser que muera aquí dentro, ¿eh? He salido, he salido. No. Socorro. He encontrado un agujero sospechoso. Pero no veo nada. Otro agujero, el oxígeno. Vale, el oxígeno. Necesito el analizado. Si hay algo aquí... No lo veo. Salimos. En línea recta. No sé hacia dónde. Vamos. ¡Ah! Oh, una bola de metal. No. Salimos, por favor. No tengo suficiente mayonesa para toda la vida. ¡Que quiero salir! ¿Dónde me he metido? La bola no... Ahora. No es tan grande. No puede ser. Yo he viajado... Ah, bueno, pues sí que es grande, sí. Ah, a lo mejor es una especie de laberinto. Los agujeros van por ahí dentro. Ahora hay que traer el analizador. ¡Hurri! Sí, es posible que me haya metido por dentro del motorito que esté lleno de mayonesa también. Esto hay que investigarlo. Bueno, pues... Dejo de daros la tabarra y vamos a la estación a terminar cosas. En casa. Bebé. Bebo. Bebido. Vale, lo que os decía. El traje este lo he dejado ya investigando. Aquí está. El traje espacial de ingeniería. Y por en medio del párrafo pone es por eso que intentan proteger los trajes espaciales de ingeniería de todo, especialmente de los grandes cambios de temperatura. En este traje, el calor y el frío se sienten igual de horribles, pero no es nada mortal. Es decir, aunque tenga solo el más 75 de la reacción, este traje protege de los cambios de temperatura. Es decir, protegería en la zona del hielo y protege en la zona del calor. Cosa que me hubiese ido muy bien hace un... No tenemos nada más que investigar. Y... ¿Dónde están mis cosas para hacer? Aquí. Equipamiento. Traje de ingeniero y eléctrico. Recuerdo que el abuelo se ponía papel aluminio incluso cuando el riesgo de exposición a reacción era muy bajo. Por esa razón, ni se me ocurriría acercarme al motor de un crucero enorme sin un traje semejante. Al trabajar con electricidad no es suficiente usar guantes de goma, especialmente si quieres jugar con los núcleos energéticos del crucero. Vale. Este traje da a entender que protege de la electricidad, aunque no te lo dice con una habilidad de protección de... Me he liado. De protección de electricidad, pero te lo da a entender. Y el traje militar te dice que te camufla. No sé muy bien... Sí, eso hace algo, ¿no? Porque los robots me seguían disparando con él. Entonces, el de Cedro haz juzgar por los documentos el traje espacial de Cedro debería haberse convertido en una sensación ya que no tienen igual... Es una pena que todos los prototipos se hayan quemado durante esta terrible desatenada. En lo que queda del manual hay información sobre cómo reforzar el revestimiento antinuclear de la nave. Entonces, asumo que en algún momento nos vamos a meter en el núcleo ese azul cuando, si es que llegamos allí, habrá algo nuclear con una radiación salvaje y necesitaremos el traje de Cedro. Tiene pinta. Y entonces, el traje de ingeniería que se acaba de hacer es el que hace los... para el calor. Resina, pintura con plomo, aluminio, rollo de tela. Resina, pintura con plomo, aluminio y tela. Dime que tengo todo, por favor. A ver, tela, aluminio, uno de ellos necesitaba más. Resina, resina, vale. Perdón. Pi. No. No es eso. Aquí. Este. Ah, cuatro de aluminio y dos de tela. Ahí, la tela, claro, no la he cogido. Cuatro, como siempre, cuatro. Y dos de tela. Tengo que salir a buscar aluminio. Y iba a decir tela, pero no, pero tela puedo fabricarla. Yo no tengo rollos hechos. Bueno, tengo bastante tela aquí. Te quedan cuatro por cada uno. Ahora lo salvo. Voy a por uno de aluminio. Ale, fabricado. Traje espacial de ingeniería. Me he quedado pobre otra vez. Bueno, solo un rollo de tela. Pone, por favor. Vale, esto debería protegerme contra el supercalor. Vamos a ver. Voy a dormir antes y nos vamos a ver. Voy a intentar coger las licosferas o como sea. Ya veréis que no me acuerdo ya. Los núcleos de energía. No, los núcleos de calor. Y con eso es lo único que me falta para poder fabricar el coche. Ese coche maravilloso. Ahora voy. Bueno, aquí estamos. A ver si el traje naranja de butanero funciona. Esto era con el agarrador, ¿no? Este. A ver. Están todos lejos. Alta temperatura. Vale, pero ¿me quemo? ¿Me quemo? ¿No me quemo? De momento no estoy muriendo abrasado en horrible sufrimiento. ¿Se puede coger más de uno? Vale. He cogido cuatro. Necesito como dos para el coche. No sé qué combustible gasta el coche por aquí. Pues voy a aprovechar. Voy a llevarme si el traje no me quemo. O sea, si no me quemo, si no me quemo, voy a llevarme el inventario lleno. Y así ya lo tengo. Coge, coge, coge. Maravilloso. Pues venga, voy a recoger más. Bueno, pues se me ha roto el recogedor ese. Y bueno, yo creo que tenemos más que hay de sobra. El coche necesita dos, las pistolas de plasma necesita uno, la moto necesita uno, pero tengo la ligera sospecha, aprovecho que tengo oxígeno, tengo la ligera sospecha de que hay un vehículo más grande. Porque hemos encontrado un módulo o un compartimento, este lo encontramos en el episodio anterior, exclusa de aire de transbordador. Una exclusa de aire con un complejo sistema para acoplar el transbordador. Le permite moverte rápidamente del transbordador a la estación y atravesar el poco amigable espacio ideal para los introvertidores, los sociópatas, los misántropos. Aunque si lo piensas bien, el espacio es un sitio muy adecuado para ellos. Esto no sé si es para reparar algo que a lo mejor tenemos que repararlo ahí en la Normandía o alguna cosa así. O, de verdad, vamos a poder tener un transbordador. Así que a lo mejor necesitamos más licoplasma de este. Tenemos el stand de exposición que por eso digo que necesitamos espacio porque es que no acabe todo. Y tenemos también la nueva cocina que acabamos de encontrar. Piso, techo. Ah, y esto es la pantalla de estado que os digo que he encontrado en ese módulo blanco. Tenemos que probar a hacerla. Ah, va en el techo. Eso. Y decoraciones, pues bueno, tenemos un montón que son bastante inútiles pero se necesita el patio para meter también. Así que si encontramos, tenemos módulo de transporte grande y ultra grande y no sé qué. No sé cuánto ocupa el coche pero vamos a tener que hacer otro módulo de transporte para el coche para poder meterlo por abajo por las puertas. Si esto sirve para el coche también. No tiene tamaño. Bueno, no sé. No sé. Que vamos a tener que rehacer la estación me parece a mí. Tengo un montón de módulos de esos de construcción. Hay como siete o ocho que he ido recogiendo de diferentes sitios. Así que solo faltan unos cuantos materiales, un poco de farmeo y ya está. Pero bueno, no nos va a engañar un poco de farmeo. No, a engañar, no, a asustar. Vuelve a la estación y ahora vuelve a la estación y fabricamos bueno y creo que podemos fabricar el coche no estoy muy seguro. Quiero verlo. Por cierto, en uno de los comentarios de los vídeos me había dicho te aconsejo así como quien no quiere la cosa que vayas a uno de los meteoritos que tiene rayos eléctricos creo que te gustará. Y bueno, he dado un paseíto ahí arriba que hay un montón de rayos eléctricos. He muerto dos o tres veces porque al acercarte me pegan chisporrotazos los rayos eléctricos y no he visto nada. Pero ahora que sé esto del traje nos pondremos el traje de ingeniero eléctrico y vamos a probar ahí por arriba de esos sitios de electricidad a ver si encuentro eso que dices. No me acuerdo quién eres porque nunca recuerdo vuestros nombres lo siento soy un impresentable lo sé pero si has dicho que me gustará yo creo que me gustará pero no lo encuentro ya os digo ya he muerto dos veces por allá arriba en estos aquí estos de aquí arriba. Probaremos a ponernos el traje eléctrico y a ver qué pasa. ¿Dónde se fabrica el coche? En la mesa de trabajo no hay vehículos. ¡Coche! A ver vehículos que no cabe ni aquí. No pone dónde. Objetos. No. ¿Cuál es? La wiki. No. Aquí. Ah, tenemos que leer los mensajes de antes que nos han soltado de golpe. Vehículos. Coche. Se encuentra en no se puede encontrar. Se obtiene mediante creación. Se necesita para aceleración de movimiento protección contra temperaturas altas y bajas y electricidad. Ah, te protege de todo. La aspiradora se necesita para aceleración de movimiento. Curiosa forma de poner lo que hace. Aquí ya no sale nada. Yo desde el inventario no puedo fabricarlo. La pistola esta. Para hacer las bases. Compartimentos. Pecho, varios, decoración. ¿Cómo se hace un coche? ¿En serio? ¿Tengo los recursos y no puedo hacerlo? A ver, voy a coger todos los recursos. Dos generadores, dos núcleos energéticos, dos compensadores, dos licoplasmas. Quita. Y ahora. A ver, dos generadores. Los... No, compensadores. Generadores. Tengo... Ah, sí, tengo dos. Dos generadores, dos compensadores, dos núcleos energéticos y licoplasmas variados, ¿no? A ver, ¿cuántos aquí? Tengo licoplasmas. No sé si eran cuatro. Bueno, da igual. A ver. Dos generadores, dos núcleos, dos compensadores, dos licoplasmas. Todo. Dos generadores, dos compensadores, dos núcleos y licoplasmas a saco. Vale. Vale. aquí no hay nada. Me falta un módulo de creación de vehículos o algo así. Yo quiero mi coche. A ver, los módulos de transporte. Un módulo de transporte lo necesitas para acoplarte con el transbordador y mantener otros medios de transporte. También podrías negarte esta opción y construir y dejar tu cacharro al costado del camino. Vale. El grande. Un módulo de transporte con doce bloques de pared reemplazables. Es grande e inútil. Puedes acoplar una flota entera de transbordadores. Este módulo es útil para hacer una fiesta con tus amigos, pero no en el juego. Ah. El mediano. Un módulo de transporte con ocho bloques de pared. Vale. Entonces hay compartimentos de pared reemplazables. Se puede usar para acoplar el transbordador. Todo el rato hablan de transbordador y recoger tres aspiradoras idénticas. La elección perfecta para gente con recursos suficientes. Vale. Este es como el módulo de los ricachones. Pero compartimentos con el cohete solo tengo uno. A lo mejor me falta un módulo de estos, un compartimento que sea una especie de taller de fabricación de coches o algo así porque no veo una forma de fabricar esto. ¿Qué hago en todo? Tengo todo para el coche y no puedo fabricarlo. Impresionante. Y yo corriendo como un loco para fabricar el coche y quiero mi coche. Pues no tenemos más cintas de estas que sacar. Todas las que he descifrado Ah, que es la foto. Todas las que he descifrado me dicen que ya tengo las coordenadas. No tenemos más coordenadas Normandía, estación, área con oxígeno, estación, 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 Normandía, Normandía, estación. Ya no tenemos más puntos de interés donde ir. Así que lo único que me queda es ir a Normandía. Supongo que por allí encontraré algo para conseguir el coche o fabricar el coche o que sea. Ah, no quiero. Mensajes. A ver. Bueno, pues no vea, pues no suelto aquí una chacharra en nada. Por si acaso me despido que ya sé que los mensajes os aburran, voy a leerlos todos, pero me despido por vosotros. O sea, los que queráis desconectar ya vais a desconectar. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir rápido, intentaré hacer más capítulos, voy a intentar hacer que esta serie vaya en paralelo con el enano rojo y alguna otra más que no quiero mencionar porque me da miedo y a terminar a lo más rápido posible. Gracias, darle al me gusta, darle al unirse al canal para ayudarme y gracias por estar aquí y los que queráis leer los mensajes conmigo esperaros unos minutitos. Vamos a ver, como sea, tu increíble destreza por suerte bloqueada donde necesitamos encontrar otro camino, si ve allí a través del tubo, si el núcleo recibió daño, si la mayonesa cae allá en el circuito central refrigerando el término en el espacio podemos utilizar el mismo camino para escapar. Tu increíble destreza, además de tu suerte increíble y guiones lineales increíbles del juego hacen maravillas. Como sea, hay una disminución de la actividad del núcleo y si en los próximos minutos no está ya nada podríamos considerar que la tarea está cumplida. Parece que hemos tenido éxito en nuestro trabajo. Los sensores detectan una baja notable de la radiación. Por desgracia, llegó tanta basura al núcleo que ahora tendremos incluso menos tiempo antes de que se desestabilice. Recomiendo explorar áreas en busca de los medios necesarios para sobrevivir y poder regresar a los sectores habitados del espacio. No puedo decirlo con certeza, pero parece que se trataba de una celda de energía de repuesto de la nueva instalación de transposición nuclear del núcleo del crucero. Hemos visto uno de los secretos gubernamentales más protegidos y la presencia de un radical del universo verde confirma que tuvieron algo que ver con la catástrofe. Vale, esto quiere decir que el núcleo de energía ese de mayonesa vivo, el núcleo de mayonesil, no, el núcleo de mayonesa lo he llamado antes, estoy buscando nombres, como los invento así sobre el camino, después no me acuerdo. Era una celda de energía de repuesto de la nueva instalación de transposición nuclear. Vale, eso es una especie de secreto gubernamental y para generar energía con mayonesa. Por cierto, te diste cuenta de que completaste el tercer capítulo, creo que olvidé de mostrar un aviso. No, era el segundo, yo he visto un aviso del segundo. Por desgracia, no es posible rastrear la ubicación de tu interlocutor utilizando la señal entrante, puede que se encuentren muy lejos y que la actividad del micro interfiera con los sensores del traje. Esto se refiere a bombón, porque nos ha entrado un mensaje de bombón y dice, no, es posible rastrear dónde está bombón. Si ahora mismo no se activa alguna clase de script, estaremos aquí durante mucho tiempo. Esto quiere decir, si el juego no nos da una misión, no tenemos nada más que hacer, pero creo que el capítulo 4 comentó hace bastante, ¿no? Parece que has cometido un error, como siempre, sugiero comenzar una nueva partida e intentarlo nuevamente. Sí, una leche, señor traje. Ahora que lo pienso, olvídelo, a jugar por análisis de mis sensores, el núcleo absorbió completamente la mayonesa y por eso se desestabilizó. El nivel de radiación disminuyó al mínimo crítico de un presista a la normandía antes de que sea demasiado tarde. Me dio una brillante idea de cómo mejorar el chatarrero. Ah, tenemos que hacer el chatarrero mejorado, es cierto. O el chatarrero infinito. A alguien definitivamente no le agrada la comida espacial estándar y ni siquiera la cocina del crucero tenía equipamiento semejante. El módulo de cocina, si alguien te roba constantemente la comida y lo de la comida que hemos encontrado ahí. Entonces, bombón, cuando hemos hecho lo de lanzar el mayonesil, ¿qué pasó con núcleo? ¿Por qué explota todo el tiempo? Tenemos brillo, tú lo detuviste, veo poca interferencia, podrás encontrar mi señal y al fin nos encontraremos. Sí, el tío barbudo, el friki barbudo streamer, seguro, seguro que me voy a encontrar contigo. Pues llevaba un montón de tiempo sin hablarnos, lo último que nos dijo es algo sobre protección de electricidad. A ver, espera. Ah, no, no, vale, a lo mejor me dijo lo del traje y yo no me enteré. No, no. Pues llevaba un montón de tiempo sin decirnos nada, bombón, y bueno, y los de la normalidad tampoco nos han dicho nada hace siglos. Pero entonces, tenemos cosas nuevas que hayamos cogido por aquí, el traje nuevo que hemos hecho, herramientas, sería aquí, el chatarrero infinito, de la misma forma que el anterior. Se encuentra en, no sé por qué crear, este chatarrero es tan genial que no necesita descripción. Supongo que será un chatarrero que no se rompe, cosa que me emociona. Eh, recursos, ¿qué hay nuevo en recursos? Bombillas al, el licoplasma será, supongo. Yo no veo nada más por aquí, pero ya estaba el licoplasma. No veo nada nuevo. Y recursos compuestos, eh, tampoco. Y en objetos, la maleta, y las estaciones, y en los vehículos, el vehículo, cochaco este. A lo mejor esto lo que necesites de una habitación-taller o algo así. No lo sé. Volveremos, las tres cintas de vídeo tenemos que ir a, hay tres, cinco, hay dos cintas más, tenemos que buscar un, un VHS, un reproductor de cintas para verlos. Y, que hay uno al principio del juego, pero me da pereza volver. Y tenemos un montón de pósters, un montón de cosas por aquí, este es uno que he encontrado. Qué sexy. El poder creciente del movimiento masculinista, que lucha por los derechos de los hombres. A esto llegaremos. No quiero meterme en pollones, pero, a este paso, vale, vale, me callo, me callo. Ha creado numerosos productos controversiales, entre ellos reversiones de películas y juegos famosos en los que las protagonistas mujeres fueron reemplazadas por hombres con cuerpos reales. Llamado, Hilarion, Kraftobik, se convirtió en uno de esos personajes. Mira, qué pedazo Tom Rider, o Tom Reader. Pone aquí, Tom Reader. Mirado. Qué sexy. Bueno, tenemos un montón de pósters y un montón de cosas, creo que los habéis visto casi todos, pero bueno, no te entierres antes de tiempo, belleza. Aficha de un ataúd de Green de British con un sujeto viejo y una hermosa modelo. Con un sujeto viejo y una hermosa modelo. 43 céntimos. Ah, el viejo que está dentro, vale, y la hermosa modelo. Ok. Notas, tenemos un montón de notas. Cocina, he ido encontrando un montón de cacharros de cocina. Impresiones, son revistas y cosas de estas. Vamos a encorrar este del Chuck Norris. Lo del arte de comer cosas cacarásticas. Fotografías, aquí tenemos al genial e inimitable General Poyández. Sí, tiene pinta de ser muy agradable estar bajo su mando. También tenemos a los fundadores. Me resultan extrañamente conocidos. Ya os lo comenté. Y bueno, hay de todo. Desde yo, de pequeñito, en el 2030, ya tenía una bonita barba. Ah, mi señor pollo, aquí. Ah, al abuelo. Bueno, ya seguiremos. Me voy a poner melancólico. Diferentes objetos que hemos encontrado. Hay una extraña variedad de calzoncillos y bragas. No sé muy bien por qué. Y equipamiento, pues no sé. Peine, pieza de metal fundida, matafuegos, patata y martillo. Ni idea. Tengo ganas de ver las cintas de vídeo. La guía de supervivencia es el que nos dan al principio, que ya lo hemos visto. Tenemos el Serversum este, una banda prohibida, es un clip musical prohibido. Y el anuncio de Breach de la tele, que tampoco lo hemos visto. Y logros, pues me quedan un montón por sacar, pero como no sé cómo sacarlos, pues ni idea. Seguimos en breve. Vamos rápido con esta serie. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos.